¡Ay, qué rico! Un pedacito, por favor. Me encanta el mango. Oigan, hace ratito tuvimos una plática interesantísima con unas mujeres valientes que deciden dejar todo por su México. Ahora sí que lindo y querido. Pero te has puesto a pensar cuál es la importancia de ser mujer. ¿Cuántas veces nos han dicho que no podemos hacer una u otra cosa? Hoy yo me siento orgullosa de ser mujer. Bienvenida, mi Terebernea. Mi amadísima querida Pau, bienvenida seas. Y fue muy conmovedor para mí escuchar esta entrevista que hiciste a las mujeres en las Fuerzas Armadas o en la Guardia Nacional. Y conmovedor específicamente para mí fue el testimonio de Sofía, que está en la Guardia Nacional, que dice me dedico a mi país porque quiero que México sea mejor y porque mi hija tenga un país mejor. Ese es el orgullo del que hoy quisiéramos hablarles, Pau y yo. El orgullo de ser mujer. Fíjate que algunas mujeres que hacen demasiado, Pau, me han escrito y me han dicho que por más que hacen y hacen y se entregan a los demás, no logran sentirse orgullosas de sí mismas. Entonces, investigando en el tema, encontré que hay algunas creencias en general que son muy limitantes. Por ejemplo, que las mujeres somos el sexo débil. Una creencia limitante es que los hombres tienen que ser los protectores y los proveedores, que sin un hombre yo no soy nadie. Que estamos para servirles. Que hay que exacerbar el sacrificio, que hay de ti si piensas en ti, que eso es ser muy egoísta. Pero una creencia que limita mucho que las mujeres nos sintamos orgullosas de nosotras mismas es la creencia, Pau, de que las mujeres que trabajan fuera de casa son más valiosas que las que trabajan dentro de la casa. Qué increíble y qué importante que digas eso, porque muchas mujeres hemos estado en sitios donde... ¿Tú en qué trabajas? Le preguntan a alguna, ¿no? Pues yo trabajo en el banco no sé qué. ¿Y tú en qué trabajas? Ay, pues yo no trabajo, yo estoy en mi casa. Ah, ¿no trabajas? Y es un trabajo bárbaro. Si alguien trabaja, son las que trabajan dentro de la casa y trabajan muchísimo. Entonces yo quiero invitarnos a todas a eliminar de nuestro vocabulario esa creencia totalmente equivocada. Porque tanto las mujeres que trabajan fuera de casa como las que trabajan dentro de casa, tenemos muchos orgullos, muchos motivos para sentirnos orgullosas de nosotras y les traigo cinco acciones para que podamos trabajar ese orgullo. Por esto, porque las personas, Pau, somos mucho más que el trabajo que hacemos. Yo estoy totalmente de acuerdo. Es mucho más. Como diría Andrés Tobar, eso no es el ser, eso es el hacer. Exactamente. Entonces, las cinco acciones que hoy traemos es... Una es la reflexión de estas creencias que están, pues, ahí en la cultura, están en la sociedad, que las introyectamos y que están minando la posibilidad de sentirnos orgullosas. Entonces, el primer ejercicio es el siguiente. Escribe libremente, vas, vas así sin detenerte durante media hora. ¿Qué significa para ti ser mujer? Es una pregunta bien difícil. Es bien difícil. Y sobre todo cuando la escribes y te vas a dar el tiempo de reflexionar, decir, ah, caray, ¿a poco para mí ser mujer significa maltrato? O significa sometimiento. Vas a entender por qué no encuentras motivos para sentirte orgullosa. O a lo mejor dice, ser mujer significa para mí dar vida. Ah, parece que ahí tengo un momento de orgullo. Ese es el primer ejercicio. Sí, un momento de orgullo, Tere, pero tampoco tenemos que ser mamás o tenemos que dar vida para sentirnos orgullosas. Y eso es muy importante. Dar vida no es dar a luz. Exacto. Dar vida es, por ejemplo, cuando tú te pones frente a una persona que está sufriendo y le entregas tu energía femenina, amorosa, de compasión y de contención y estás dando vida. Claro. No estás teniendo un hijo. ¿Sí? Entonces, ese es el primer ejercicio. El segundo, recuerda una ocasión recientemente cuando te sentiste en contacto con tu profunda energía femenina. ¿Qué pasó por estar consciente de ser mujer? Yo recuerdo un momento hace unas dos semanas en la que estaba en una situación familiar donde había un pleito y recuerdo que la energía femenina es contener. Y me hice cargo de mi energía y contuve. Y dije, qué valioso es que yo como mujer tenga esa energía de contención. Qué bonito. Eso es lindo, ¿no? Claro. El tercer ejercicio, ese me encanta. Mira, y ahorita les voy a proponer una dinámica a través de nuestras redes. Piensa en las personas significativas para ti, tu pareja, los hijos, los padres, amigos o colegas. ¿Qué efecto tiene sobre ti la presencia de esa persona? Hombre o mujer. Hombre o mujer. Hay parejas que te hacen sentir chinche como mujer. Hay hombres, parejas, que te dicen, qué orgullo que yo contigo aprendí a amar. ¿Qué personas significativas cerca de ti están atentando con la posibilidad de que tú te sientas orgullosa de ti como mujer? Qué increíble lo que estás diciendo, Tere. Porque sí, definitivamente, con las personas que nos rodeamos, vamos absorbiendo su energía y demás y nos vamos creyendo lo que nos dicen. Sí. Entonces, a lo mejor no eres tú, sino que tu ambiente no favorece que tú te sientas orgullosa de ser mujer. ¿Qué quiero decir algo muy claramente? Cuando digo orgullo de ser mujer es sentirte orgullosa de ser el ser único y repetible, que eres valioso por el solo hecho de existir. Y es importantísimo, yo creo, Tere, decir que no es competencia con los hombres. No. Los hombres son muy valiosos y nosotros, las mujeres, somos muy valiosas. No es competencia. Esa es una creencia que también está causando mucho dolor. Quiero ser mujer en relación a la competencia con el hombre. Entonces, tu foco está afuera. Tu comparación está con aquellos. No. El chiste del día de hoy, el tema de hoy, es que te sientas orgullosa por ti, no en relación a un hombre. No en relación a los demás. Y el último ejercicio que se los pongo ahí es todo lo que hagas hoy, durante cinco días, todo lo que hagas es me siento orgullosa de ser mujer cuando plancho. Me siento orgullosa cuando tengo una conversación contigo. Voy a poner los ejercicios ahí en nuestras redes sociales de Estad del Sol, para que ustedes me compartan si tienen dificultades para sentirse orgullosas y yo les pueda acompañar como su coach de vida. Y también invitarlas a este retiro que voy a dar para mujeres. Por favor, invítame, que se me hace que me voy a apuntar en noviembre. Ahí está, 22, 23 y 24 de noviembre, el retiro se llama, mira, ahí está la imagen. Salud para mujeres que hacen demasiado. Ahí en mi fanpage de Tere Bermea encuentran todos los datos y está también ahí un WhatsApp, en fin, con el gusto de atenderlas yo personalmente para darle la información y ojalá te animes. Por supuesto que sí, Tere. Y por último, quisiera cerrar con esto. Soy mamá y hay muchas mamás que están conectando con nosotros en este momento. Dime tres cosas importantes para que a nuestras hijas desde chiquitas les enseñemos a sentirse orgullosas de ser mujer. Ese es el ejemplo, el que arrastra. Magnífico ejercicio. Yo lo voy a hacer y te lo comparto. Con usted. Sí, con usted, mi Tere. Gracias. Muchísimas gracias, Tere. Y tú, dale la mano a la próxima mujer que lo necesite. A ver. Sale el sol, lunes a viernes 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.